Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Mundo Perdido y ya hacía tiempo porque disculparme, ha sido culpa mía porque he estado un poco malito y he dejado un poquito plantado a mi compañero Choto que está aquí Hola, no pasa nada, tranquilo Ha sido un percance que hemos tenido, pero bueno, hemos ido hablando, haciendo cositas, sobre todo Choto porque yo estaba regular Y os vamos a enseñar lo primero, lo primero, las semillas de Ender Pearl que tenemos ya, que han crecido un poquito, que no sé si os acordáis No me acuerdo muy bien en qué episodio las plantamos, Choto, no sé si sería en el segundo o tercero, ¿no? Segundo o tercero, sí Y crece súper despacio, pero ya como las veis ahí, están bastante creciditas Así que, bueno, aquí os enseñamos la casa que empezamos en el último episodio, ¿fue o en el anterior? En el último En el último Y Choto, ¿veis? Estuvimos hablando y mirad, esto se lo ha currado todo Choto, vamos a haceros una pequeña visita Está ya más o menos, poco a poco, vamos haciendo, está hecho ya todos los muros Y tenemos aquí varias partes, esta parte es para el mod del vampiro, ¿vale? Después Choto se ha currado muchísimo, no sé cuánto habrás pasado, cuántos tiempos habrás pasado Choto colocando esto Un ratillo, un ratillo, nada Mirad, todo súper bien colocado y almacenado La verdad es que esto nos va a facilitar mucho las cosas Y después tenemos por aquí ya la mesa de encantamiento que la hicimos también en el último episodio, creo, o en el anterior Nos falta colocar las librerías que están aquí Y por aquí vamos a poner las máquinas del Extra Utils 2 ¿Vale? Y después pues haremos una segunda planta y tenemos aquí los portales ¿Vale? Tenemos aquí el que ya visteis de las minas Y bueno, y los próximos portales los pondremos por aquí ¿Algo más Choto? No, no, las máquinas van allí pero de momento De momento, sí, sí Cuando tengamos una sala para ellas ya las cambiaremos Eso sí Vale, pues vamos a hacer primero, rellenamos el suelo primero y hacemos... De acuerdo Vale, me voy a hacer yo unos crafteos sorpresas que van a ser para... Bueno, bueno, voy a hacer primero los crafteos y ya veréis qué va a ser A ver, me voy a poner... voy a crear espacio Vale Aquí hemos añadido unos cuantos mods nuevos que ya iréis viéndolos Vale, ponemos esto por aquí Vale Ahí A ver, esto tal que así Ahí ¿Sabes qué? Voy rellenando yo el suelo mientras tú vas haciendo los crafteos Vale, de acuerdo Vale, ponemos esto aquí Y los palos Esto es una sorpresa para nuestros... Ahí estamos Tenemos ocho... eh... lienzos Vamos a hacer... ahora los... Vale, esto va... así Vale, creo que me voy a acordar Sí, esto aquí en medio Esto aquí... a ver... un momento Uy... ahí, ahí... y ahí... vale... y esto por aquí No ¿Cómo es el crafteo? De los... Me he liado Sí, me he liado Los hilos van en las esquinas Los palos... A lo mejor van en... Al revés A lo mejor no estaba bien puesto el crafteo, la verdad Es posible que no estuviera bien puesto A ver, voy a ponerlo al revés A ver si al revés es... Sí, al revés Vale, el lienzo de pintura Perfecto Vale, entonces tenemos siete lienzos de pintura Y ocho on paint frame Que serán el... el marco, ¿no? Sí, exacto Vale Y ahora, a ver... en la impresora pongo los lienzos Sí Vale, a ver... que no quiero liarla Y tenemos... En español son los de la... los de la imprenda Exacto Vale Imagen Transferir Vale Luciano Luciano Yan Tenemos aquí el primero Vale Vamos a ir poco a poco Uno a uno Ahora aquí vamos a transferir a... Mario Tenemos a Pastelus Vale, Pastelus Que he visto hoy un vídeo de él Gran youtuber Tenemos... Eh... Al Erzi ¿A quién más tenemos por aquí? A Fede Que Fede nos comenta bastante, la verdad Fede... Eh... Y ahora A Samu Samuel Love Sport También tiene un buen canal Y el último Y el último A X-Speed Vale, y ahora con esto Que tenemos las imágenes Nos vamos a ir con... Choto Que está aquí preparando ya... Eh... el suelo Y unos muros Donde los vamos a poner Y ahora esto lo he complicado Por ello A ver... A ver si es capaz El... El marco lo pongo en medio O... No, el marco es mejor en una esquina En una esquina Arriba o abajo Yo lo pondría aquí Ahí, vale Vale Vale, ahí lo hago al marco Y ahora pongo a... Luciano, por ejemplo Que la verdad es que nos ha apoyado mucho desde el principio Vale Y aquí tenemos A Luciano Lan Luciano Lan O Lucian... Ian 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 Luciano Ian Youtuber Lo tenemos aquí, vale Es... Un... Pues... No sé Como... Ayudaros un poco Por... Como nos ayudáis a nosotros, vale Ponemos aquí, pues... Vuestro nombre de youtuber De vuestro canal Y una fotilla Así que que todo el mundo Que vaya siendo activo en la serie Vaya comentando Dando like Y tal Pues... Vaya a aparecer Pues... Por toda la casa Tenemos mucha pared Así que... Ya sabéis Vale, vamos a poner más Vamos a poner a... Samuel A ver, primero ponemos El marco Ahí Y ahí tenemos Vale ¿Puedo poner uno arriba y otro abajo? ¿O ponemos uno en cada...? ¿Cómo lo hacemos? De momento Ponlos así Ya si vemos que comenta mucha gente Ya... Ya... Lo juntamos, vale Vale Tenemos aquí... Aquí Speed Vale, pongo... Los voy a poner por detrás también, ¿no? Sí Eh... No, espera ¿No? De momento no Los ponemos a esta altura más o menos Los siguientes Vale, a ver ¿Qué te parece? Vale, sí Estarán demasiado juntos Sí, a ver El problema es que se van a tapar Claro Eso sí Bueno, los voy a poner... A ver, los pongo por detrás por ahora Y después ya... Vemos como... Porque como todavía no tenemos acabada la casa Ya Vale, venga Provisionalmente voy a estar aquí Vale, aquí está Mario Gallardo, Gallardo Saludo, Mario Eh... Aquí tenemos a... PasteluGamer A ver si... A ver si he hecho un vistazo Y nos queda... Nos quedan dos Nos quedan dos LerzyGaming Gay... Gaming Gaming TV Muy chula la portada Y nos queda el último El último Este lo voy a poner aquí No Aquí en la pared de detrás Aquí mismo Sí, ya lo cambiaremos Es simplemente para que sepáis Lo que vamos a hacer, ¿vale? Todo el que no esté aquí Pues es porque no ha comentado O no le ha dado like O no nos sigue en Twitter O cualquier historia Así que si queréis aparecer en la casa Ya sabéis Formar parte de la serie Vale, voy a continuar Bueno, vamos a dormir Traemos las camas aquí ¿Dormimos aquí? Sí, pues sí Venga, vamos a hacer eso Sí, mira, allí hay un zombie ya Voy a meter al zombie este Que... Creo que se quiere comer aquí Al aldeano nuestro Fuera Que es un extranjero Vale, duro Vale, ahí va Ah, pilla tú Después pillas El material que hay en los cofres Vale 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 Suces un poquito de ese hielo Vale Yo he cogido la cama Para ponerla aquí ya Ay, es verdad Es verdad, es verdad Y teníamos que dormir allá ya Directamente Sí Vale, ahora en la siguiente noche Lo hacemos La siguiente Si no dormimos Si no morimos antes Vale Tendrías que ponerte a hacer Los siguientes craftellos Sí, sí, sí Por eso Voy a poner la cama Ahí Vale Y voy a hacer ya Los últimos craftellos Que tenemos Preparado para este episodio Yo sigo poniendo El suelo por aquí Vale Que están aquí Perfecto Vale Voy a tirar esto Y las plumas Las voy a tirar también Porque tenemos un montón Vale Vamos a hacer una máquina La máquina del Extrautli Extrautli Vale Aquí Lo he obtenido Porque he cogido La Resonating redstone Cristal Vale Ponemos por aquí esto Y esta máquina Es para Crear Bueno Choto lo sabe mejor Pero yo creo que Según me ha explicado Choto Es para crear Un cristal Que nos va a ayudar Para hacer Unos cristales ¿No? Sí Que podemos atravesar Nosotros Pero no los demás Exactamente Vale Pues tengo ahí la máquina Ahora tengo que mezclar Los cristales Con la arena Y ponerlos a cocinar Y a cocinar Esto va aquí Eh Primero los mezclo Y después los cocino ¿No? Sí Exacto Pero mezclarlos Como No Al lado del otro Pues no me sale ¿Deja? No Pero Tiene que ser En el En la máquina Que he creado No, no, no En la mano Normal, ¿no? En la mano Sí, pues no No me sale A ver Es que no lo he probado Yo, la verdad Lo he visto El crafteo Pero no lo he probado Toma, toma Dame A ver Esto Y esto ¿Te sale? A ver Espera un momento Vale Tienes que hacer Dos y dos Como estaba puesto Vale, vale, vale 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 Al lado Pero son dos y dos No Vale Ahora sí Vale, perfecto Vale Ahora voy a cocinarlos Aquí tenemos hornos Sí Vale Bien Vale Los meto aquí Vale ¿Y cocino los 64? Sí, sí Cocino los dos Vale Pues voy a ir llevando La máquina por allá Por ahora Que se van a quedar ahí Vale La casa por cierto Decidnos lo que queráis Si queréis que ¡Uh! Que bien ha quedado ya esto Que rápido eres choto Nada como tener el material pillado La madera es Ah, vale La he liado Bueno ¿Por qué? Ya lo arreglaremos Fuera de cámara Aquí esto Porque no es Una estaba pasada por el chisel Y la otra no Ah, bueno Bueno Ya lo arreglaremos Vale La madera es toda cortada de árboles ¿Eh? No la hemos pillado el creativo Ni nada Nada Aquí todo es pillado Y sobre todo De choto Todo a manita Se me ha olvidado pasarlo por el chisel Mientras se cocina esto Voy a hacer una cosa Que ahora mismo No viene al caso Porque no lo vamos a usar Pero Tenemos aquí Una lata Un bote de estaño Y zanahoria Y esto sirve para cuando Hagamos el Galactic Creo que se llama ¿No? Galacticraft Galacticraft Pues comida Llevarnos comida Cuando vayamos a la luna O a otro planeta Lata de comida Zanahorias Deshidratadas Así que ya tenemos ahí Dos latitas Para cuando nos vayamos En el cohete Las voy a guardar por aquí Las latitas Aquí está Ahí va Perfecto Vale A ver ¿Puedo ir Cocinando el Estaño? Eh Estaño El estaño no El lápiz lazuli Ah sí, sí Eso Y que tengo que meter En la máquina El carbón Voy a traer lava Lava Vale Para quemar Hace falta lava Vale Pues voy Yo también Que tengo aquí un cubo Lo dejo por aquí Listo Con todos los cubos Llenos de agua Vale Eh ¿Qué va? ¿Por cubo? ¿O? Eh ¿Cómo por cubo? Eh La máquina O sea ¿Echas lava? ¿O va por cubo? Le das con un clic derecho Con el cubo de lava Para rellenarla Pero lo tienes que poner en la roja En el magmatic generator La lava Magmatic generator Este Y ahí le doy con el Clic derecho con el cubo de lava ¿Ves que has entendido? Vale ¿Y ahora? Y ahora Vale En el resonator La que hace algo Le pones el lápiz Pero creo que No lo he hecho bien Vale Power No ¿Qué? ¿Tiene que estar encima? ¿O algo? No, no, no No podremos Bueno Creo que A ver Lo probo Pero no Creo que Lo he pensado Cuando lo he visto No Porque esta no es como esta Vale Esto hace falta hacer otras cosas Para generar energía No Con esta energía No sé por qué Este mod Tiene dos tipos de energía Vale Y Es una Mierda Es que A ver Es que estos mods Son Vamos Para mí son nuevos totalmente No los he usado nunca Y supongo que para ti Choto también ¿No? Si, si, si Y son complicadetes Tiene que Hay que Hay que estudiarlos Así que Bueno Lo que voy a hacer Va a ser dejar aquí En el cofre Los lápiz lazulis Y el diamante Vale No Los lápiz lazulis Ponlos en el sitio En el resonador ¿Si? Si, si, si Vale Y ahora Lo hacemos Resonado No me deja Acceso denegado Ah, vale Rompo Espera que lo rompo Y lo pones tú Ahora ya Ponlo tú ¿Qué es? ¿Solo lo puede usar El que lo pone? Creo que sí Uh Vale Entonces falta Power 16GP pone Vale Y esto Tienes que hacer Mira Si quieres hacerlo Reson Reson Her ¿Vale? Se hace con eso Y con que más Reson Her Con eso Y uno de madera En medio Manual 1000 Es el que tenemos Que hacer Manual 1000 Con LL Vale Si Vale Con el stone Her Vale Y el police stone Ese Police stone Eso se hace Con piedra cocinada Que te tiran A la vez delante Haciendo Creo Si no me equivoco Haces ladrillos Y luego Los ladrillos Los conviertes En Polished stone Lo tienes todo En el inventario Los madrillos De piedra cocinada Sabes hacerlos ¿No? Eh Si Si No sonaba Muy convincente Cuatro Espera Esto es Madera Vale Aquí Vale Tengo el Reston Gear Vale Y ahora tengo que hacer El manual heal Que tengo que hacer La piedra Tengo el Reston Vale Si Vale 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 Ya tengo el police Este Vale Y ahora Es police Y esto Vale Aquí Aquí Esto aquí Y esto Aquí Vale Ya tengo el manual heal Muy bien ¿Tienes uno o dos? Uno Hay que hacer dos Ah no Es que no puedes hacer dos Porque no hay piedra cocinada Vale Es que no sé si se puede hacer No pero tengo 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 piedra Tengo suficiente piedra Lo que me falta hacer A ver Espera a ti Vale Si Pago dos Si si me da Vale Y así le daremos caña con los dos Vale Aquí Aquí Esto Esto aquí arriba Y esto aquí Vale Ya tengo dos Perfecto Vale Y los pongo ¿Dónde? Eh Cerca No cerca Cerca Ya está No se falta Ni que toquen Eh En principio Pero esto va al suelo O es que no sé cómo Al suelo Al suelo Al suelo Pongo otro Ponlo aquí Delante Ya está No pasa nada Donde te parezca El suelo Ah Tengo por saco Vale Vale Y ahora Hay que darle botón derecho Al manual 1000 este Y ves que da vueltas Uh Si Dale tu a ese Y le doy al otro A ver si se cocina eso Solo un clic Y suelta Clic derecho Y suelta Vale Pero da vueltas o no Si A ver Eh Si si El tuyo no da vueltas Es que yo no lo veo Dar vueltas El tuyo El mío si Pero el tuyo no Si si yo Pues si Yo tampoco veo El tuyo da vueltas Será No se Animación Privada Supongo A ver Se está aquí Vale Ya tenemos Uno De esos Ah Mira Mira Perfecto Perfecto Vale 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 Lo que no se Si realmente Haciéndolo los dos Adelantamos o no Eso no lo se Seguro Pues no se El power Se ha parado ahora A ver Tu le estas dando El mío pone 15 15 Si Se ha quedado en 15 Y ahora sube Vale Si aquí A tope No Ahora se ha quedado Pillado esto Vale Ahora se ha subido Vale Y creo que hay que subirlo Hasta 15 Vale O 16 Creo que pone 7 8 9 10 11 12 Venga A ver si conseguimos Necesitaríamos 8 Vale Vale otra vez Vale van 3 Vale pues puedes seguir Nos vamos a tirar aquí la vida ¿Cuántos necesitamos? 8 8 Para hacer la prueba Y hacer el carácter Y ya está Vale vale A lo mejor Hubiéramos hecho Dos resonators Y hubiéramos hecho Cada uno Por su cuenta A ver Avanzaríamos Si también Este mod Creo que no está muy pensado Para jugar Dos jugadores Yo le estoy dando Aquí a tope A mí me va automático A mí me va automático Ahora eh Yo no le estoy dando El botón Y le está dando A mi muñeco solo Si si Tienes que darle una vez Y ya está Y va solo Y va solo Eso eso Si si Vale vale Perfecto Pues nada Que te cuenta Choto Nada Aquí era toda la ruedita Nos vamos a poner fuerte Como Conan el Bárbaro Si si Bueno chicos Lo que ha dicho Que Antonio Hemos añadido Nuevos mods Hay un par de mods nuevos Que uno es el Astral Sorcery O algo así Y el otro El otro El Gemcraft Que en principio El Astral Sorcery Es para conseguir Cosas con las constelaciones Y el Gemcraft Para nuevas armas Y armaduras Y anillos Si Eso Para chetarnos un poquito Porque veíamos Que íbamos muy Flojos Contra los enemigos Si es cierto Y todas las dungeons Que tenemos que meternos Hay que ir un poquito Bien formates Esto como va Ya 7 7 7 7 7 7 7 Venga queda Vamos Si yo yo tengo ya 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 lo tienes Ya está Ya está Si No Ah se ha parado ahora A ver Otra vez Si si ya está Ya está Ya Vale Perfecto Vale Vale Y ahora esto Que rosita Que bonito Vale Ahora tengo Me falta Ay si no he cogido el diamante Bueno coge uno de aquí Píalo de ahí Píalo de ahí Píalo de ahí Píalo de aquí mismo Vale Vale Y ahora con esto No sé cuánto vamos de vídeo Pero Vamos a acabar ya Vamos a acabar ya Vale Tenemos ese El moonstone Y ahora Con que tenía Que tenía que poner Alrededor del moonstone Que no me acuerdo El cristal Que no sé El cristal Que está cocinándose Es verdad Vale Está aquí Y con eso tenemos Los En Inefable Glash Si Eso Eso Vale Yo no sé pronunciarlo Vale Tengo 40 No sé 64 Vaya Bueno Pero con 40 vale O 40 ¿Qué? ¿Cristales? 40 cristales Sí 40 cristales Ahora tienes que rodear Lo rodeo el moon Sí Y ya me sale 8 Inefable glass Vale Pensaba que saldrían más Pero bueno Sí, sí No es que falta por Cocinar Que se ha acabado el carbón Y quedan 24 Bueno Pero no Pero Tienes Está cocinándose ahora Con la moonstone ¿Puedes hacer más? ¿O se ha gastado la moonstone? No, no, no No lo he hecho Hazlo, hazlo Lo hago Sí, hazlo Que tengas Y por qué no Pero igual Podemos hacer más Con el moonstone Y no ¿Sabes? Y no gastamos la moonstone ¿O qué? Con la moonstone No se gasta No lo sé ¿No la jugamos? ¿O no? Si se gasta Da igual Y si no se gasta Supongo que Podremos usarla varias veces No será solo una vez Vale Si se gasta ¿Tenemos que darle otra vez A la ruedecita? Sí Eso sí Vale Venga No me la juego Vale Vale, se gasta ¿Qué tienes? ¿Ocho inefable glass? Ocho inefable glass Y me han sobrado un montón Mira, toma Pues vamos a ponerlos allí En donde Deberían ir Vale Pues nada Hay que Hacerle el máximo Estos hay que ponerlos aquí, hombre ¿Aquí? Vale ¿Y entonces? En el amarillo, ¿no? Supongo Sí, en el del medio En el del medio Vale Y entonces Nosotros Podemos pasar Pero A ver ¿Quién viene por aquí? A ver No hay nadie por aquí Está todo antorcheado Para que no vengan Esto está muy guapo Porque en cuanto podamos Venir por aquí Pasamos Pero Los enemigos no pueden pasar Incluso siendo Eh Pantasmas Podemos atravesarlo Perfecto Y una pregunta ¿Y si vamos con un caballo Podemos pasar? Eso ya No sabemos ¿Verdad? Eso ya no lo he probado Eso ya no sabemos Vale, vale, vale Pero mola Mola mucho Porque Claro, tenemos una puerta aquí En plan Que entra el solito Súper bien Pero Nada más Solo el solito Y nosotros, claro Pues nada Eh Vamos a dejar aquí el episodio ¿No? Sí, sí Ponte aquí en el En el glass En el fable glass Ahí Ahí dentro Del en el fable glass Ahí, mira Me está atravesando Ahí, me voy a quitar El casco Todo Me voy a quitar todo Desnudo Bueno chicos Pues Eh Ya habéis visto Todos los crafteos Que hemos hecho Y todos los que quedan Y Un poquito de paciencia Porque Eh Somos nuevos En estos mods Y entonces vamos Poco a poco Pero bueno Ya Ya habéis visto Que Se va haciendo Y Poco a poco Vamos consiguiendo Más cosas Como este Eh Cristal Que podemos pasar ¿Vale? Así que Nos vemos en el próximo episodio Que ya sabéis Que será el viernes En el No, el viernes no Sí, sí, el viernes El viernes, ¿no? Sí, en el episodio En el canal de De Choto, ¿vale? Así que Hasta luego Y un saludo Choto Chao, chao Chao